Hola, mi nombre es Fernando Trujillo y en este vídeo describiremos cuál se espera que sea el reto de esta unidad del curso del INTEF sobre organizaciones digitalmente competentes. En diseño es frecuente adoptar una visión cíclica de nuestro trabajo. Diseñamos un prototipo que posteriormente sometemos a revisiones para poder desarrollarlo, afinarlo o ajustarlo a la realidad o a nuestras necesidades. En este sentido, revisamos en esta segunda unidad el plan digital de centro para detallar algunos aspectos que permiten ir dando respuesta moviéndonos desde nuestra situación actual hasta un estado de mayor competencia digital en la organización. Así, en primer lugar, te animamos a definir cuál sería el plan de implementación de la estrategia digital de tu organización, considerando para ello cuatro elementos fundamentales. Para empezar, determina cuáles serían las tareas a realizar y establece una temporalización razonable de vuestras actuaciones. Defina a continuación agentes encargados de esas tareas y recursos necesarios para llevarlas a cabo, prestando especial atención a la infraestructura digital. El plan digital de centro contiene, además de este plan de implementación, otros cuatro elementos relevantes. Plan de comunicación, política de uso, plan de desarrollo profesional y el plan de evaluación y buenas prácticas. En el plan de comunicación determinamos cuáles serán los canales de comunicación, quiénes serán los responsables de estos canales y cuál es el sentido de cada canal, especialmente si es para comunicación externa o para comunicación interna. En relación con la política de uso, sería conveniente establecer, aunque fuera de manera concisa, las conductas y prácticas que promueve el centro y aquellas que han de ser evitadas, porque representan algún tipo de riesgo o prejuicio para uno mismo, otros individuos o instituciones. En el mismo sentido, podemos hablar de conductas y hábitos saludables en el uso de las tecnologías para toda la comunidad educativa. Finalmente, en una organización digitalmente competente, todos los miembros de la comunidad están en disposición de aprender y, por tanto, es interesante establecer el plan de desarrollo profesional que se puede llevar a cabo dentro del plan digital de centro. Considera cómo detectar las necesidades de los profesionales presentes en la organización y también sus talentos, para potenciarlos como para ponerlos al servicio de la organización y de la formación de todos los miembros de la comunidad. Puedes también establecer temáticas de trabajo ligadas al desenvolvimiento del plan digital de centro, así como con las tareas implicadas en el plan de implementación o con el dominio de las infraestructuras tecnológicas. Asimismo, sería interesante que consideraras los dispositivos, las herramientas y las personas que configuran el entorno organizativo de aprendizaje, según las siglas en inglés. El reto ahora es concretar el plan digital de centro a través de cuatro secciones. El plan de implementación, el plan de comunicación, la política de uso y el plan de desarrollo profesional docente. Obviamente, en este momento del diseño no pretendemos que redactes un documento cerrado y definitivo, sino más bien un borrador que tenga carácter dinámico y sea fácil de modificar. Recuerda, estamos diseñando prototipos que irán mejorando en cada ciclo de diseño. Precisamente, a partir de esta idea de diseño cíclico y de prototipar tu plan digital de centro, te animamos a difundir a través de la red el prototipo que crees en esta unidad. Ofrece a la comunidad la oportunidad de enriquecer tu propuesta con sus ideas y colabora tú en el diseño de los prototipos de otros compañeros y compañeras. ¿No te parece lógico que el punto de arranque de una organización digitalmente competente sea también abrir el código de su plan digital de centro para que pueda ser enriquecido por la comunidad? Abre, por tanto, tu código y contribuye así, también, al aprendizaje de otros compañeros y compañeras a través de la red. Gracias. Gracias. Gracias.